hola 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 gotita hola cosita linda como estas? espero que este muy 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 bien gato espero que mi gato no haga mucho ruido venid mi gato es bastante inquieto y es un poco dificil controlarlo y eso tampoco es la idea estar todo el dia gritandole porque es un gatito bebe que solamente quiere conocer el mundo bueno algo que a mi me ayudaba mucho cuando era chiquita para poder dormir era que me leyeran cuentos una parte de mi siempre sabía que el cuento iba a terminar bien y me gustaba mucho esa sensacion de al final todo va a estar bien y no les puedo prometer nada pero encontré este librito que tiene cuentos por aca en mi casita y no se y no se como terminen que por aca and 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 aca cuantos 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 si se ve la tapa la tapa la tapa aca dice cuantos cuantos y aca hay tres fósforas y una mianzo grande ¿Me podés dejar leer? Así que Son seis cuentos Los que tienen Y el último se llama La niña de los fósforos Que es lo que vemos acá Así que Me parecería una buena idea Pero me parece En la página 57 A mí me gusta hablar los libros Sé que hay gente Que también en contra de esto Pero creo que parte de usar un libro Es Dejar tu huella en el libro Cosa personal Voy a Elevar mi voz a soft spoken Para asegurarme Que no se me pierda ninguna palabra Dice Hacía un frío espantoso Nevaba y comenzaba a oscurecer Era la última noche del año La noche vieja Con aquel frío y aquella oscuridad Iba por la calle Una pobre muchachita Con la cabeza descubierta Y los pies descalzos Si es verdad Si es verdad que llevaba zapatillas Al salir de casa Pero para que le habían servido Eran zapatillas muy grandes Su madre las había utilizado Últimamente De tan grandes que eran Y la pequeña Las había perdido Al cruzar corriendo la calle Cuando pasaban dos coches A velocidad Vertiginosa Una no la pudo encontrar Y la otra Salió corriendo Con un chico Que dijo que la podía usar Como cuna De sus futuros niños Iba por lo tanto La niña Con sus piecitos descalzos Rojos y azules de frío En un viejo delantal Llevaba un montón de fósforos Y un manojo de ellos En la mano Nadie le había comprado En todo el día Nadie le había dado Ni un solo céntimo Hambrienta Y aterida Iba Y parecía muy triste La pobre Las copas de nieve Caían en su largo pelo dorado Que se ensortijaba Formando encantadores bucles Sobre la nuca Pero a buen seguro Que ya no pensaba En su apariencia Había luces En todas las ventanas Y hasta en la calle Llegaba el delicioso olor Al ganso asado Claro Como que era noche vieja Se decía ella Allá En un buen hueco Entre dos casas De las que una Se inclinaba más a la calle Que la otra Se sentó y se acurrucó Dolando las piernas Pero sintió aún más frío Y no se atrevía A volver a casa Porque no había vendido Ningún fósforo Ni había conseguido Un solo céntimo Su padre Le pegaría Y su casa Estaba también fría Solo tenía techo Sobre ellos Y por él Silvaba el viento Aunque habían Aunque habían rellenado Con paja y trapos La mayoría de grietas Sus manitas Estaban casi muertas De frío Ay Un fosforito Podría caerle bien Con solo Que se atreviese A arrancar Uno del manojo Frotarlo contra la pared Y calentarse los dedos Arrancó uno Rich Que chispoteo De calor Era una llama caliente Y límpida Como una velita Cuando la sostuvo En su mano Era una luz Extraña La muchachita Se imaginó Que estaba Ante una estufa De hierro Con desplandecientes Tres bolas Y cilindros De latón El fuego ardía Que era una bendición Calentaba tan bien No Pero ¿Qué era aquello? La pequeñita Estiraba ya los pies Para acargentarlos También Cuando se apagó La llama La estufa Se fumó Estaba sentada Con un trocito Del fósforo Sin arder en la mano Frotó uno de nuevo Brotó la llama Y donde la luz Daba En el muro Se hizo transparente Como una gasa Vio directamente La sala En la que la mesa Estaba puesta Con un resplandeciente Mantel Blanco Y fina porcelana Y el ganso asado Relleno de ciruelas Mansadas húmedas Apetito Solamente Y lo que era Más espléndido El ganso Daba un salto De la fuente Corría Acogiando Por el suelo Con un tenedor Y un cuchillo Al lomo Venía En dirección De la muchacha Pobre Entonces Se apagó El fósforo Y no quedó Para ver más Que un muro Grueso Y frío Encendí Otro más Entonces No se encontró Sentada Bajo el árbol De navidad Más delicioso Era aún mayor Y más durado Que el que había visto A través de la puerta De cristales En casa del rico Comerciante De la navidad Pasada Mil velas Ardían en las ramas Verdes Y estampadas Multicolores Como que las Adornaban Con Escaparates La pequeña Extendió sus brazos Entonces Apagó el fósforo Las innumeradas Luces de navidad Se levantaron Cada vez más Y vio que era Ahora De las claras Estrellas Una de ellas Cayó dibujando En el cielo Una larga estrella De fuego Alguien se está Muriendo Dijo la pequeña Porque su abuela La única persona Que había sido buena Con ella Pero que había muerto Le decía Cuando una estrella Cae Subo un alma A Dios Frotó de nuevo Un fósforo Contra el muro Y todo se llenó De luz Y en el resplandecer Y en el resplandor Apareció la abuela Tan llena de luz Tan dulce Y bendita Abuela Gritó la pequeña Oh Llévame contigo Sé que te habrá sido Cuando el fósforo Se apague Vido como la estufa Caliente Como el apetitoso Ganso Y el espléndido Árbol de navidad Y restregó Precipitadamente El resto de los fósforos Que había en el manojo De tal forma No quería perder A la abuela Y los fósforos Lucieron tanto Que había más luz Que en pleno día La abuela No había sido nunca Tan hermosa Ni tan alta Levantó a la muchachita De sus brazos Y volaron en resplandor Y gozó más Y más alto Donde no había frío Ni hambre Ni miedo Estaban con Dios Pero en la fría madrugada Sentada en el rincón Junto a la casa Estaba la muchacha Con rojas mejillas Con la sonrisa En los labios Congelada En la última noche Del viejo año La mañana de año nuevo Se abrió Sobre el pequeño cuerpo Sentado con los fósforos De los que estaba Casi consumido Ha querido calentarse Dijeron Nadie supo Todo el resplandor Que había visto Con que Gloria Había estado Con la abuela En el gozo Año nuevo Y bueno Con este cuento Entramos todos En depresión Ahí no sé Creo que Es como Como una forma Tan Aesthetic De decir Murió congelada Am Creo que una de las cosas Más bonitas Igualmente Cuando hablamos De la muerte Es hablar De la paz Que Esta trae Entonces No sé Me gusta como la niña Tuvo Un final lindo Porque es Se fue con su abuelita Ay no sé Es muy triste Pero Así es la vida Todos Todos Vamos a morir En algún momento Y es triste Que algunas personas Sea así Pero Por mis creencias Por algo Están viviendo esto Seguramente En otras vidas Tuvieron O van a tener Cosas Más lindas Eso no significa Que sea justo Pero Eso me hace Tener esperanza En que Van a tener Una vida mejor Y bueno Hasta que el videíto De hoy Con un Cuentecito Así Bastante Conmovedor Y eso Espero que el video No quede muy corto Es que no sé La verdad Bien cuánto dura Porque mi gato Me estuvo interrumpiendo Todo el tiempo Y yo que me trajo Con cada puta palabra Pero bueno Gracias por ver Este videíto Vamos a Y bueno Te deseo Una linda noche Gracias por ver